¡Continuamos! Aunque para mago y para magia, nuestro mago, Víctor Cerro. Un aplauso para él. Buenas noches. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar ante ustedes nuevamente. Muy bien. Oye, Víctor, hoy estamos hablando de alergias, de primavera y este tipo de cosas. ¿Puedes hacernos algo relacionado con esto? Como no quieras que te estornude. Bueno, hablando en serio, sabemos que se puede ser alérgica a una infinidad de cosas. Se puede ser alérgico al polvo, se puede ser alérgico a los animales, a las plantas, se puede ser alérgico a los metales. De hecho, yo lo soy. Antes de poneros el vídeo, me gustaría decirles algo, y es que algo sorprendente no tiene por qué ser agradable. ¡Uf! Esto promete. Vamos a verlo. Hola, mi nombre es Víctor. ¿Cómo te llamas? Encantado. ¿Y tú? Frank. Frank, encantado. Mira, estamos haciendo un programa sobre las alergias. Yo quiero hacer una experiencia también sobre las alergias. Sobre cómo, a veces, ser alguien alérgico a las plantas o a los animales, se puede ser a los metales. ¿Tenéis una moneda para dejarme? Sí, sí. Mira, lo que te voy a pedir es que firmes aquí la moneda, ¿de acuerdo? Que pongas tu firma de tal forma que puedas reconocer esta moneda en cualquier parte del mundo. ¿Vale? Ya está. En la única moneda firmada por ti, ¿cierto? Sí. Vamos a ver bien que no se quite. Vale. Bien. Como he dicho, lo que quiero enseñarles es cómo se puede ser alérgico a los metales. No sé si a lo mejor tú conoces a gente que si se pone una gargantilla de un tal malo, pues le sale como una pequeña alergia. Lo mismo pasa con algunas monedas. Mira, lo que os voy a pedir es que os fijéis lo que sucede cuando se manosea mucho una moneda. Fijaos bien. Mira, que tanto manosearla empieza a darme una reacción alérgica. Fijaos lo que sucede. Fijaos. Date cuenta que tú solamente firmaste una moneda, ¿cierto? Quítate un poco la sangre, que no sea tan desagradable. Ahí está. ¿Tu moneda firmada? ¿Sí? ¡Joder! Impresionante, de verdad. Muchísimas gracias. De verdad que sí. ¡Joder! ¡Muy bueno! Muchas gracias. ¡Salud! ¡Salud! Te cuesta definir exactamente la sensación que dejan las cosas que haces, Víctor. Es así como un poco... Es lo que tiene. Pero la semana que viene más. Y si me encuentro con usted o tal vez con usted, acompáñeme a mi mundo. ¿Estará preparado? ¡Gracias!